Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos y bienvenidas a esta edición mediodía de Noticias 12, correspondiente para hoy viernes 10 de septiembre del año 2021. Les saluda con mucho gusto su servidora Luisa Centeno y en nombre de todo nuestro deseo informarse con nosotros. Agradecemos también a quienes nos sintonizan a través de nuestras plataformas digitales, ponemos a su disposición nuestro sitio web www.canal12.com.ni. De inmediato con nuestras informaciones y lo hacemos recordando el calendario de vacunación que brindaron las autoridades para el día de hoy. Veamos. El mecanismo COVAX ha confirmado al gobierno de Nicaragua que recibirá las próximas semanas una nueva donación de 199.200 dosis de vacunas que podrían reforzar el esquema de vacunación desarrollado en el país. Este nuevo lote es parte de la donación del gobierno de España quien el pasado 3 de septiembre donó 333.700 vacunas y se afianza como el principal donante internacional de vacunas a Nicaragua. Yo confiamos en Dios que el anuncio que se nos ha hecho ya de que en los próximos días estarán llegando a nuestro país 199.200 dosis de vacunas se concrete. Esperamos en Dios ya está confirmado por el organismo COVAX que nos anunció que llega y es una nueva donación, solidaridad del gobierno de España. Agradecemos y agradecemos al mecanismo COVAX, a la OPS, a la OMS, a la hermana Ana Solís aquí en Nicaragua que representa la OMS, a la doctora Etienne, quien ha hablado tanto, Carice Etienne ha hablado tanto de la necesidad de que esa cooperación solidaria en términos de las vacunas para todos los pueblos no sólo se dé, sino que crezca para que protegiéndonos, inmunizándonos, creemos nosotros, podamos vencer en algún momento las peores formas de la pandemia, porque con la vacuna, según dicen también los expertos, se avanza en cuanto a que la protección es para que el padecimiento, el mal, el virus se presente de manera no letal. Con respecto al calendario de vacunación, las autoridades ya brindaron los puntos para la aplicación de las segundas dosis del inoculante ruso. Manau y Río San Juan son los departamentos para desarrollar la vacunación este viernes. Y la vacunación, una parte, precisamente mañana viernes vamos a estar en el centro Carmen Lau, segunda dosis, todos estos días y la próxima semana también son de segunda dosis en Managua, también en el Enin, también en el taller de transmisión de enfermedades de transmisión vectorial, en Distrito 4, segunda dosis, decíamos todas segundas dosis, en San Carlos, Río San Juan, en el Centro de Salud Adolfo Larguez Pada, en el Instituto de Medicina Natural, en el Centro de Salud Los Chiles, en el puesto, en frontera San Pancho, y en el municipio El Castillo, viernes diez. En el caso de, a ver, esto es en el del puesto de frontera de San Pancho, es por la tarde a la una. Todas las otras jornadas se realizan a partir de las ocho de la mañana y mañana vamos a estar informando sobre la vacunación el día sábado once y el día lunes trece. No se deja de vacunar. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano. Gracias, Gabriela Solórzano, por tu reporte. Continuando con más información, el presidente Daniel Ortega anunció que el nuevo grupo a vacunar son personas de 30 años en adelante. Veamos el siguiente reporte. Al día de hoy, se han vacunado 523.557 personas. 523.557 personas. Esto corresponde al 18.6% de la población que está programada a ser vacunada partiendo de los 30 años hacia arriba. Ahí está la meta, en total es de 2.800.000 ciudadanos. De 30 años para arriba. Claro, hay casos especiales de jóvenes menores de esa edad, o casos incluso excepcionales de niños, aunque son muy raros, donde sí hay que aplicar la vacuna, se aplica la vacuna. Entonces, fíjense bien, la meta que hemos tenido conforme a las normas internacionales y el modelo que hemos venido aquí implementando es de 30 años para arriba. 2.800.000 ciudadanos. De esto, 2.800.000 ciudadanos ya han sido vacunados. 523.557. Eso corresponde al 18.6% de esa meta de ciudadanos. Y hoy estamos a 9 de septiembre. Dentro de pocas semanas, a partir del 20 de septiembre hasta el 9 de octubre, ya estamos organizados y preparados para recibir más vacunas y aplicar 400.000 dosis más de vacunas. Y ahí estaríamos llegando en ese momento a 923.557 personas, casi un millón de nicaragüenses. La sexta parte de la población, de no sé, millones de habitantes, un millón, sexta parte de la población. Y de cara a lo que es el programa que tiene que ver con vacunar a los nicaragüenses de 30 años para arriba y en casos excepcionales de 30 años para abajo, ahí vamos a estar ya con una meta que estaríamos llegando al 32% de la población. es decir, a pesar de las dificultades que tenemos en el mundo los países con menos recursos, porque este es un problema no solamente para Nicaragua, sino afecta a todos los países con menos recursos, afecta a los países centroamericanos, afecta a los países en vías de desarrollo en África, en Asia, en América Latina, afecta a los países del Caribe. Y, bueno, a pesar de esto, nosotros estamos logrando avanzar. y cuánto, cuánto oramos y pedimos a Dios que así como estamos avanzando aquí en Nicaragua puedan avanzar en los otros países hermanos, en el Caribe, en Centroamérica, sabemos que no es un asunto de voluntad de los gobiernos, es un problema de acceder a recursos. Ahora, cambiando totalmente de tema, el departamento de Esteli registró afectaciones tras fuertes lluvias caídas la tarde de este jueves. Gabriela Solorzano con el reporte completo. Miembros de la Cruz Roja junto a otras instituciones del socorro realizaron recorridos por lugares donde se han reportado afectaciones, producto del fuerte torrencial aguacero registrado en las últimas horas este jueves en la ciudad de Esteli. En la rampa del Panamá Soberana se tuvo que cerrar el paso debido a las fuertes corrientes del río. calle sin acceso, vehículos varados y algunas viviendas anegadas han sido parte de los resultados de las lluvias que empezaron a caer desde las 5.30 de la tarde en la ciudad de Esteli. Por una de las calles del barrio Oscar Turcio, precisamente del monumento al cementerio tres cuadras al este, una cuadra y media al norte, un automóvil pasó varado luego que los torrenciales aguaceros no permitieran su movilización. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano. Gracias, Gabriela Solórzano por tu reporte. Ahora les presentamos las condiciones climáticas para las próximas horas en el territorio nacional. Siempre las actividades ciclónicas en la zona del Pacífico como es el huracán Olafs con categoría número uno que ha hecho bastantes inundaciones en la zona de México creando más de 20 personas que han fallecido. También una onda tropical número 28 y otros sistemas con una probabilidad en los próximos 5 días de un desarrollo de un 60% sobre la costa de México. Tenemos también otra zona de baja presión localizada en la costa este del Golfo de México donde también tiene una probabilidad de un 30%. Al mismo tiempo la depresión tropical Mindy que va también avanzando sobre la parte de la costa este de Estados Unidos. La RIC que se mantiene como un huracán categoría número uno y otra onda tropical que viene circulando desde el Caribe Central hacia el Caribe de Centroamérica. Estas son las condiciones actuales donde tenemos siempre la presencia de este sistema de baja presión que tiene una probabilidad de un 40% de posible desarrollo Mindy que va desplazándose sobre la costa este de Estados Unidos. La RIC que sigue circulando hacia la parte del noreste. Tenemos otro sistema de baja presión con una probabilidad de un 80% de posible desarrollo que en los próximos 5 días al salir esté pasando sobre la sigla Cabo Verde desplazándose hacia el noroeste del Atlántico. Hola, sí, mordeando la parte de la península de Baja California como también otro sistema de baja presión que viene circulando con probabilidades mayores de un 40% a 60% de desarrollo hacia la zona de la península de Baja California. Al mismo tiempo para el día de hoy 10 de septiembre tenemos este sistema de baja presión que sigue circulando sobre la parte sureste de Centroamérica. Presión tropical Windy que sigue degradándose. Tenemos a la onda tropical que viene circulando de la Caribe Central hacia la zona del Caribe de Centroamérica y otra onda tropical que viene circulando desde la zona del Atlántico hacia las altías menores. Para el día sábado mantenemos siempre esta onda tropical circulando hacia el Caribe de Centroamérica. Para este día domingo pues mantenemos siempre la circulación de esta onda tropical acercándose más al Caribe de Centroamérica. Este sistema de baja presión que es el que estará generando las condiciones de lluvia entre Costa Rica y Panamá. Tenemos esta onda tropical llegando hacia las altías menores y para el día de hoy pues mantenemos siempre posibilidades de lluvia que a partir antes del mediodía hacia las horas de la noche mantengamos los efectos siempre que se pueden estar generando debido a estas condiciones climáticas de las bajas presiones que van a estar afectando nuestro territorio. También tenemos que informarles que el día de ayer se reportaron varias inundaciones en este lino en los barrios de Paula Úbeda de Ronaldo Arauz el Camino Camino II Hermanos Cárcamo Oscar Turcio Belén Santa Vía Sandino Villacuba Leira de Compostela y se ha ganado un acumulado aproximado hasta de más de 83.3 milímetros con la lluvia desde las 4 de la tarde del día de ayer y que han continuado durante el transcurso de la noche ante la salida de este sistema de baja presión por la parte del noro occidente y la zona norte. Al mismo tiempo tenemos que para el día de hoy las temperaturas mínimas al amanecer León Chinadega 23,25 Managua Masaya Granada 23,24 Carazo Riva 22,24 Madrina La Cebolla 20 grados Estelín Girotega y Matagalpa 19,20 Huaco Chontales Ríos Aguá 22,24 Río Blanco Neaguinega 22,24 Triángulo Minero 22,23 Caribe 24,25 todos en grados Celsius Mientras que las temperaturas máximas tenemos León Chinadega 26,28 Managua Masaya Granada 27,29 Carazo Riva 25,27 Madrina La Cebolla 25,26 Estelín Girotega Matagalpa 23,25 Huaco Chontales Ríos Aguán 27,29 Río Blanco Neaguinega 27,29 Triángulo Minero 27,28 Caribe 27,28 todos en grados Celsius Los vientos se mantienen fuertes en la zona del norte desde Jalapa Estelín la zona de Matagalpa Girotega con velocidad promedio hasta de 43 kilómetros como también buscando hacia la zona del Saucio El resto del territorio se mantiene con bajas velocidades de 30 a 12 kilómetros por hora Llegó la hora de cumplir con compromisos comerciales pero ya volvemos con más de Noticias 12 Gracias por seguir informándose con Noticias 12 El gobierno estadounidense Joe Biden anunció que extendió de forma automática el estatus migratorio temporal del que gozan miles de nicaragüenses salvadoreños y hondureños en este país americano Estados Unidos podría extender por 15 meses más el estatus de protección temporal para miles de migrantes indocumentados provenientes de seis países entre estos Nicaragua La organización defensora de los migrantes habría negociado con el gobierno de Estados Unidos Joe Biden para que les fuese renovada la protección que vencería el próximo 4 de octubre se espera que el acuerdo se dé a conocer de forma oficial por el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos Los países beneficiados con la extensión de este programa de amparo migratorio hasta el 31 de diciembre del 2022 son Nicaragua El Salvador Honduras Haití Sudán y Nepal El anuncio traería alivio para los cientos de miles de inmigrantes que se han visto obligados a desplazarse a Estados Unidos en busca de mejores condiciones de vida Datos del Foro Nacional de Inmigración indican que en Estados Unidos hay más de 4.500 beneficiarios del TPS provenientes de Nicaragua Desde hace años Estados Unidos ha sido el principal destino elegido por los nicaragüenses que deciden desplazarse Según la Agencia de la Organización de las Naciones Unidas para los Refugiados ACNUR durante los últimos tres años del conflicto interno de Nicaragua más de 100.000 personas se han visto forzadas a huir y buscar asilo Luisa Centeno Noticias 12 Continuando con más información la Corte Interamericana de Derechos Humanos solicitó al Estado de Nicaragua permiso para ingresar al país y verificar la situación de los opositores detenidos recientemente La Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió una resolución en la que solicita al Estado de Nicaragua permiso para ingresar al país y verificar la situación de un grupo de opositores detenidos En su resolución la Corte manifiesta la disposición para realizar una visita a Nicaragua previa anuencia del Estado a fin de verificar la situación de las personas detenidas que son beneficiarias de las presentes medidas que éstas sean exhibidas personalmente ante la delegación del Tribunal y se constate su estado de salud por medio de médicos independientes La delegación estará compuesta por al menos un juez de la Corte Interamericana y el Estado de Nicaragua deberá comunicar a más tardar el 24 de septiembre próximo si acepta la visita esta solicitud de visita es parte de una serie de requerimientos incluidos en la resolución sobre medidas provisionales en favor del Lester Alemán Freddy Navas Daisy Tamara Dávila Juan Sebastián Chamorro José Adán Aguerri Chamorro Félix Alejandro Maradiaga y Violeta Mercedes Granera Padilla y sus núcleos familiares Asimismo la Corte requirió a Nicaragua que proceda a la liberación de los detenidos antes mencionados Además la Corte IDH exige al Estado nicaragüense que adopte de forma inmediata las medidas necesarias para proteger eficazmente la vida integridad y libertad personal de estas personas así como garantizarles su contacto inmediato con familiares y abogados el acceso inmediato a servicios de salud y medicamentos El pasado 24 de junio la Corte ya había emitido medidas provisionales en las que ordenó la liberación inmediata de Juan Sebastián Chamorro José Adán Aguerri Félix Maradiaga y Violeta Granera La Corte dijo que a la fecha tres meses después de adoptada la decisión el Estado no ha procedido a su liberación ni ha informado a esta corte las medidas que ha adoptado para garantizar eficazmente su vida integridad y libertad también la de sus núcleos familiares Luisa Centeno Noticias 12 Continuando con más información México respondió a Nicaragua sobre acusaciones de injerencismo veamos el siguiente reporte El embajador de México ante Nicaragua Gustavo Cabrera respondió a la carta emitida por el Ministerio de Relaciones Exteriores en donde lo acusó de injerencismo e intromisión en asuntos internos del país Cabrera respondió que no son acciones injerencistas ni tienen la intención de generar conflicto alguno lo hizo desde sus plataformas digitales La carta diplomática dirigida a Cabrera agregó también que Gustavo y el gobierno de México se colocan en una posición injerencista y entrometida cumpliéndoles sumisa y fielmente a los yanquis sirviéndoles en el rol que tristemente han venido ellos asumiendo En la carta enviada a Cabrera la vicecanciller Marenco le recuerda a la administración de Andrés Manuel López Obrador que nunca han ignorado el principio de no injerencia y de no intervención y agrega que nunca han denunciado o comentado la violencia crímenes y violaciones a los derechos humanos que según organismos y personajes mediáticos ocurren en México todos los días y añade también que nunca han recogido declaraciones de tantos personajes mediáticos contra el presidente de México En la misiva también Marenco considera y cataloga que es lamentable el supuesto papel de miseria cultural histórica y política que hoy juega México y le dice que aún cuando creían que esa miseria y mezquindad humanas se acaba con el neoliberalismo iniciaba un ciclo de entendimiento y respeto con el nuevo gobierno del que Cabrera forma parte no obstante el pasado 21 de junio el gobierno de Andrés Manuel López Obrador en un comunicado conjunto con el gobierno de Argentina llamó a que su embajador en Nicaragua se trasladara a su país para responder consultas sobre el actuar del gobierno nicaragüense en materia política y legal según el comunicado oficial emitido Luisa Centeno Noticias 12 Cambiando totalmente de tema Roberto Morales del sector panificador afirma que a pesar que siguen teniendo problemas con el consumo energético el sector se encuentra estable pero si registran falta de mano de obra veamos el siguiente reporte de Darlene Tellez Roberto Morales del sector panificador dijo que en lo que va de este año manifiesta una relativa calma en cuestión de precios de materia prima lo que si le está afectando es la falta de mano de obra porque actualmente de las panaderías que cerraron que te comenté hace como dos meses se marció la mano de obra para otro país pero ahorita hay unas panaderías que están escaseando de mano de obra andan buscando panaderos que le dan algún producto y no lo encuentran se ha complicado lo que es mano de obra en realidad estamos escaseando de mano de obra de recursos humanos la verdad pero que se hagan recursos humanos preparados porque normalmente un panadero se hace en la misma panadería se contratan personal nuevo se entrena y ahí se va creando ahí se va haciendo la persona no hay como decir una escuela técnica como en la Tepo o la escuela de hotelería pero que sacan muchachos pero no lo sacan preparados para trabajar solo le enseñan cosas teóricas y ya cuando van a la práctica es otra cosa entonces la mano de obra está bien escasa me imagino que por eso por la crisis política se han ido del país la verdad Morales agrega que la energía es lo más caro que tiene dicho sector se estima que a nivel nacional hay unas 7 mil panaderías según datos del Banco Central y unas 12 mil en Managua según el censo que publicará el Banco Central en el 2004 Noticias 12 Darlen Tellez Julio García del sector construcción afirma que en este rubro están trabajando solo con la inversión pública veamos el siguiente reporte Julio García del sector construcción dijo que este año dicho sector ha crecido pero sobre todo con la inversión pública ya que hay poca inversión extranjera y agrega que en lo que va de este año se han recuperado entre 6 mil a 8 mil empleos hemos recuperado empleo más en el departamento como decir en Ocotal en Quilalí en Chinandega en León ahí hemos tenido crecimiento en el empleo en los departamentos y aquí en Managua las inversiones de los mercados y los hospitales la inversión del estado la inversión pública es la que ha sostenido el crecimiento del sector construcción de esa misma manera es que hemos visto el crecimiento en el seguro social más afiliación por ende pues de hecho estamos de cara a continuar con la inversión pública porque la inversión privada ha sido poca la inversión privada ha sido bastante limitada pero sí ha habido bastante crecimiento en el gremio de la construcción hubo un receso acordémonos todo lo que pasó en el 2018 la destrucción que hubo pero también la economía quedó muy golpeada fueron 75 mil millones de dólares los que destruyeron más sin embargo pues no se detuvieron los proyectos seguimos trabajando terminamos el estadio y nuestros obreros han estado laborando a pesar de toda de la pandemia los dos huracanes y no se han detenido proyectos de carretera puentes hospitales asimismo manifestó que a pesar que el salario de la construcción es muy bueno están dialogando con la cámara de la construcción para obtener un nuevo salario bueno hablamos del salario ahorita un salario básico de un oficial está por 11 mil cordos hablo de básico ya trabajando ese hombre catorcenal gana 11 mil 12 mil cordos o sea estamos hablando que son como 22 mil cordos al mes noticias 12 darlin telles gracias darlin telles por tu reporte continuando con más informaciones almacenes imán invita al my beauty fest un evento donde encontrarás todo lo que necesitas para verte y sentirte mejor veamos tu belleza es única llega a my beauty fest almacenes imán con todo lo que necesitas para verte y sentirte mejor la belleza es eso que hace sentir mejor si man lo sabe y por eso trae my beauty fest con opciones infinitas para verte y sentirte bien durante el mes de septiembre llega my beauty fest con eventos exclusivos y descuentos especiales en el departamento de cosméticos y fragancias los clientes podrán obtener experiencias especiales gracias a todas las actividades que se tendrán durante el mes en lo que podrán acceder a descuentos de hasta un 30% así como regalos por compras a quienes estén registrados en el programa de lealtad get beautiful los clientes credit simán también encontrarán descuentos especiales en fechas específicas y tendrán la oportunidad de poder adquirir sus productos con 12 cuotas gracias al plan credit belleza cada fin de semana de septiembre la tienda ofrecerá una experiencia de compra al tener ruletas de premios VIP exclusivos y más almacenes simán trae promociones también para quienes prefieran comprar desde la comodidad de su hogar además de poner a disposición de los clientes todos sus canales digitales simán cuenta con una gran variedad de marcas entre las que se pueden mencionar giorgio armeni isti lauder lancome clinic elizabeth arden cativa cover gear l'oreal rey long allman winter garnier marbellín veneto carolina herrera y muchas más que cuentan con reconocimiento y amplia trayectoria en el mercado otras exclusivas como estudio make you y bypass es el momento para que luzcas tu belleza con las opciones infinitas en cosméticos y cuidado del rostro que trae simán durante su campaña my beauty fest con la que tendrás la oportunidad de verte y sentirte mejor gracias a todos los descuentos actividades especiales y los regalos por compra que trae además almacenes simán invita a sus clientes a estar pendiente de sus redes sociales donde podrán enterarse de las actividades y descuentos de cada día para noticias 12 Gabriela Solórzano gracias Gabriela por tu reporte llegó la hora de realizar nuestra segunda pausa comercial pero ya volvemos con más de noticias 12 gracias por seguir en sintonía con nosotros los padres de familia deben de estar atentos a las señales de estrés que presentan los niños según conocedores del tema la terapeuta María Blanco dio a conocer como un padre de familia debe de actuar con su hijo que esté pasando por problemas de estrés así como hablarle con la verdad sobre la situación que se atraviesa en el país con la pandemia del COVID lo que tenemos que hacer es principalmente hablar con el niño nunca mentirle hablar con la verdad que si estás un momento de COVID que tienes que lavarte las manos como lavarte las manos no decirle no podemos salir a la calle porque nomás te vas a morir no puedes salir a la calle pero cuidándose porque si vos le decís eso a los niños como están pequeños lo primero que van a decir ellos cuando vos salgas a la calle a comprar algo para la comida los niños van a decir mi mamá se va a morir entonces no uno tiene que decirle si salimos tenemos que cumplir con ciertas reglas también se preocupa muchísimo por los familiares adultos como podemos ayudarle en este caso podemos poner alarma decirle a los niños mira yo estoy muy preocupada también pero puedo hacer esto podemos poner alarma yo a mi abuelita le voy a llamar a las 5 de la mañana a las 7 de la mañana un videollamada por el momento no nos podemos acercar pero de esta manera estamos en contacto con ellos Blanco agregó que las señales de estrés inicia por la ansiedad que se demuestra de diferentes maneras puede ser ansiedad de morderse los deditos deprimirse no querer bañarse pasar todo el día acostado pasar todo el día acostado sin tener un instrumento con que jugar pasar gritando es mucho nivel de ansiedad otro es este que pueden ser síntomas de ansiedad del niño llorar hay niños que se ponen a llorar y sin tener nada porque llora Noticias 12 Darlen Tellez Ahora veamos noticias de carácter internacional Los Ángeles California impuso vacunación contra el COVID-19 obligatoria en los estudiantes veamos el reporte Todos los estudiantes de las escuelas públicas de Los Ángeles con 12 años o más deberán estar vacunados contra el coronavirus antes de fin de año es la primera medida de este tipo impuesta por un distrito escolar de Estados Unidos que enfrenta un aumento del número de contagios impulsado principalmente por la variante delta del virus Los adolescentes en clases presenciales tendrán hasta el 21 de noviembre para recibir la primera dosis del inmunizante y hasta el 19 de diciembre para la segunda A su vez los estudiantes que cumplan 12 años durante el curso tendrán un mes para comenzar su vacunación Unos 600.000 estudiantes están registrados en las escuelas públicas del Distrito de Los Ángeles Ciudad de la Costa Oeste del país con casi 4 millones de habitantes El distrito ya había ordenado que los niños fueran testeados regularmente así como el uso de mascarillas en espacios abiertos y cerrados Profesores y otros empleados deben estar vacunados Cerca del 58% de los adolescentes de entre 12 y 18 años en Estados Unidos fueron inoculados con al menos una dosis Continuando con más miles de personas continuaban el jueves batallando con las inundaciones que dejaron las intensas lluvias en el estado de Hidalgo en el centro de México que también provocaron la muerte de más de una decena de personas en un hospital cuando dejaron de funcionar los apoyos de respiración a causa de fallas en la electricidad Miles de personas continuaban bajo el agua el jueves en el estado mexicano de Hidalgo en el centro del país Las intensas lluvias dejaron más de una decena de muertos en un hospital luego de que se inundara provocando fallas en el suministro eléctrico y apoyos de respiración para pacientes internados por COVID-19 dejaron de funcionar El río Tula se desbordó la noche de lunes inundando amplias zonas y afectando a cerca de 39.000 pobladores Bueno, pues la inundación empezó de un momento a otro ya salió de control se inundó completamente en menos de 10 minutos ya estaba el agua al techo estaba centímetros de inundar el segundo piso y pues empezó a llegar la ayuda a nosotros nos sacaron en lancha y pues ya de ahí empezaron a rescatar a las demás personas de las demás casas Más de mil elementos de la Guardia Nacional militares y rescatistas fueron desplegados en la zona afectada civiles participaron activamente en los rescates de sus vecinos en algunas calles de la localidad el agua ha comenzado a bajar de nivel Ya estábamos acostados todos y gritaban que ya estaba subiendo el agua que estaba en la esquina que quizás entonces yo ya me paré como loca y le dije a mi hijo se fue a sumar y sí acuérale mamá porque deja ver que levantamos de aquí o sea ellos en su casa y yo en la mía y entonces yo lo único que hice fue a aventar mi ropa arriba del ropero pensando que no se iban a inundar tanto Unos mil pobladores de comunidades afectadas por las lluvias han sido trasladados a refugios y las autoridades se alistan para recibir a más damnificados Las inundaciones ocurren en momentos en que México vive una tercera ola de contagios de COVID-19 y luego de que el martes se viviera un fuerte sismo de 7,1 que causó susto entre la población del centro del país dejó un muerto y destrozos en la costa de Guerrero Capturado el jueves en Madrid tras pasar casi dos años prófugo el ex responsable de inteligencia venezolano Hugo el Pollo Carvajal espera en prisión su extradición a Estados Unidos que lo busca por presunto narcotráfico El ex responsable de inteligencia venezolano Hugo el Pollo Carvajal espera en una prisión de Madrid ser extraditado a Estados Unidos Tras estar dos años prófugo fue capturado la noche del jueves en España y ahora deberá enfrentar cargos por narcotráfico por presuntamente haber participado en estas actividades con la antigua guerrilla colombiana FARC Carvajal que podría ser condenado incluso a cadena perpetua fue jefe de los servicios de inteligencia venezolanos bajo la presidencia del fallecido Hugo Chávez la audiencia nacional jurisdicción en Madrid a cargo de las extradiciones dio luz verde definitiva a la entrega del pollo en 2019 pero cuando la policía fue a detenerlo a su casa en la capital española no lo encontró desde entonces el general retirado de 61 años se mantuvo en paradero desconocido para evadir a las autoridades cambiaba de domicilio cada tres meses según un comunicado de la policía el documento indica que usaba disfraces con bigotes barba y pelucas y se hacía fotos para usar en pasaportes falsificados además de haberse sometido a operaciones de cirugía estética para modificar su apariencia las autoridades españolas indicaron que la extradición no tardaría mucho pero la defensa de Carvajal aseguró a la AFP que su entrega no sería inminente ya que antes debe resolverse su solicitud de asilo en España y un recurso ante el tribunal supremo contra el aval a su extradición dado por el gobierno no español pese a ser una figura clave del chavismo Carvajal fue repudiado por el gobierno de Nicolás Maduro tras haber apoyado en público al opositor Juan Guaidó cuando se proclamó presidente encargado de Venezuela en 2019 entonces se fue en barco hasta la República Dominicana y luego voló a España donde fue detenido en abril de 2019 continuando con más información pero ahora de carácter nacional Enrique Picado del Movimiento Comunal Nicaragüense dijo que debido a las condiciones climatológicas la malaria no ha podido ser erradicada de la costa caribe Enrique Picado del Movimiento Comunal Nicaragüense afirma que no se debe de descuidar las otras enfermedades que se dan en el país y una de ellas es la malaria que aún no se ha podido erradicar y que se presenta con mayor frecuencia en la costa caribe Dichosamente entre comillas en una región del país porque no debemos detenerla en ninguna región y digo dichosamente desde el punto de vista que no se extiende al resto del país producto de las estrategias de contención que se tienen desde el Ministerio de Salud desde la red comunitaria desde la participación social y con ello entonces tenemos el reto de erradicarla en este sector del país porque ningún territorio y sector social pues nos merecemos una situación como esta y es compromiso de todos y de todos desde las políticas del Estado controlar, evitar y erradicar estas enfermedades particularmente la malaria pues que la tenemos allá concentrada en esta en zona caribe de tal forma que la actitud preventiva educativa de promoción de la salud e incluso aprovechando nuestro 43 aniversario en el que en todos estos años hemos sido un apostolado en materia de prevención de la salud de participación comunitaria por la vida por la salud por el bienestar integral de la comunidad creo que el mejor compromiso que podemos adquirir y que la gente tiene que adquirir es enfrentar estas realidades en el territorio de la mano con el Ministerio de Salud porque efectivamente son situaciones que nos empobrecen más nos enferman más y creo que frente a una situación que tenemos tan difícil como es el COVID tenemos que lograr el control de estas enfermedades Picado dijo que el mejor compromiso es aceptar las realidades y controlar dicha enfermedad y la concentración en la costa caribe se debe por condiciones climatológicas que no se permite dicho control hay personas que aún todavía ubican de que esto es una situación que debe estar ahí por tal razón desde el punto de vista hasta religioso pero bien son sus creencias tenemos que respetárselas pero en esas circunstancias debemos avanzar debemos trabajar de manera comunitaria desde una perspectiva en la que lo ancestral debemos respetarlo pero igualmente combinar ese saber ancestral con el saber digamos como se le llama occidental científico médico y que hay en ese sentido un equilibrio Noticias 12 Darlen Tellez hasta aquí nuestras informaciones pero le invitamos a que nos sintonice a las 6 de la tarde en nuestra edición estelar